Hey, ¿qué tal mi gente? Dímelo, Kike les saluda de este lado y estamos en la sesión número 5 con Miguelito Flow, AP en el beat. Déjenme decirles que estoy muy agradecido por el recibimiento que le están dando a las sesiones, mi gente, así que quédense que esto va a estar súper súper hot, no se vayan y disfrútenlo. Mi nombre es Miguel Ángel, mi nombre es rapero de Miguelito Flow, los míos es la Mega Music, estamos activos, Real G4 Live, Los Diablos, rompiendo la quinta sesión de Kike. Bueno, mi gente, los dejamos con cinco preguntas para Miguelito Flow, no se vayan. Pues llevo ya como cinco años haciendo música. Pues mi género favorito es el drill. Pues yo me puse Miguelito, con mi nombre, Flow, porque tú no lo ves, este tú no lo tienes. Pues con uno de los artistas que yo quise grabar es con Real G4 Live o Flow, la Mega Music de este lado. Pues a mí lo que me motivó a hacer música fueron un par de panas del barrio, como antiguo en la gente, siempre ahí en la mansión Foster. Bueno, mi gente, espero que les haya gustado la sesión número cinco con Miguelito Flow. Oigan al chamaquito que le mete bien duro, síganlo en sus redes sociales y esperen contenido también de Miguelito Flow en la página. Ya saben que ahí estoy siempre en los beat rompiendo. Les pido de ustedes, dímelo Kike, los quiero mucho, bendiciones. Les pido de ustedes, dímelo Kike, los quiero mucho, bendiciones.